La detección de ejemplares de Mejillón Cebra en el Embalse Ostense de Barasona preocupa a los agricultores y a los empresarios turísticos de la Ribagorza. Temen que la proliferación de este molusco pueda dañar los sistemas de riego y también que las restricciones en la navegabilidad del Embalse Sonia Badía perjudiquen al turismo de la zona. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha prohibido navegar en este embalse hasta que no se instale una estación de desinfección de embarcaciones. Es una infraestructura que ha aclarado que deberán poner las empresas que están aquí y que están en esta masa de aguas y quieren seguir desarrollando su actividad y promover la navegación. Es la primera vez que se detecta Mejillón Cebra en el Embalse de Barasona ya que hasta el momento solo en la provincia de Huesca se había detectado la presencia de esta especie invasora en el Embalse de la Sotonera. Tanto regantes como el sector turístico han mostrado su preocupación ante la proliferación del Mejillón Cebra. Desde ayer no se puede navegar en el Embalse de Barasona. La aparición de Mejillón Cebra aquí prohíbe cualquier actividad hasta que no se instale una estación de desinfección de embarcaciones. Con ella se intentará evitar la propagación de esta especie invasora. No se puede navegar porque si no estaríamos siendo unos irresponsables y estaríamos, digamos, haciendo viajar a la plaga con el agua que se queda en las embarcaciones cuando van de un embalse a otro. Las empresas de actividades acuáticas que operan aquí están a la espera de reunirse con la Confederación Hidrográfica del Ebro para que les indique qué pasos tienen que seguir. Los vecinos de las localidades por las que se extiende este embalse se han mostrado preocupados por las consecuencias que la proliferación del Mejillón Cebra podría acarrear. Para el turismo y para Graus es una mala noticia. Yo creo que ya hemos sufrido la sequía y el estar vacío el embalse durante los meses de verano donde más turismo hemos tenido y que para el sector del turismo, hostelería, restauración, actividades deportivas náuticas, pues es un problema muy grave. También los regantes del canal de Aragón y Cataluña que se abastecen de Barasona temen por los daños que esta plaga podría ocasionar.